Doctora, no tener pómulos, ¿tiene alguna desventaja? Pues el no tener proyección en la zona malar nos puede generar de pronto que se marquen más los surcos nasoginianos, que tengas un poco más de ojeras, que salgan un poco más de bolsas debajo de los ojos. Básicamente, pues son complicaciones de tipo estético que obviamente se pueden solucionar con un inflante si a ti te molesta cómo te ves estéticamente.